En este video te explicaremos qué es Apple Pay y cómo funciona. Apple Pay es una tecnología de pago sin contacto para dispositivos Apple, fue diseñado para que los consumidores dejen de lado las billeteras físicas y pasen a un mundo donde sus tarjetas de débito y crédito están en su iPhone o Apple Watch, lo que le permite pagar con su dispositivo en lugar de una tarjeta. ¿Qué bancos y tarjetas admiten Apple Pay? Apple Pay es compatible con la mayoría de los principales proveedores de tarjetas de crédito y débito, incluidos Visa, MasterCard y American Express. Como era de esperar, la Apple Card de Apple también es compatible. Necesita utilizar un banco participante, pero la mayoría de los principales bancos ahora admiten Apple Pay. ¿Dónde puedes usar Apple Pay? Apple Pay funciona en cualquier lugar que acepte pago sin contacto. Si ve el símbolo de pago sin contacto o el símbolo de Apple Pay cerca de los lectores en la caja, aceptarán Apple Pay. Apple Pay cuenta con el respaldo de cientos de miles de tiendas y restaurantes en todo el mundo. Más del 75% de las tiendas y restaurantes en los Estados Unidos admiten Apple Pay y más del 85% en el Reino Unido. Australia cuenta con apoyo en el 99% de sus tiendas y restaurantes. El Reino Unido tiene un sistema de pago sin contacto establecido y podrá usar Apple Pay en todas las tiendas y restaurantes en los que ya usan el sistema sin contacto. También puede usar Apple Pay en muchas aplicaciones y a través del navegador web Safari, así como en el transporte público y en algunas organizaciones sin fines de lucro. ¿Existe un límite para Apple Pay? No. A diferencia de los pagos con tarjeta sin contacto que lo limitan a un gasto de 45 dólares, no hay límite para Apple Pay, significa que puede pagar su compra semanal o llenar su automóvil con combustible, todo con su iPhone o Apple Watch. ¿Cómo configurar Apple Pay en un iPhone o iPad? Debe utilizar la aplicación Apple Wallet para configurar Apple Pay en su iPhone o iPad. Luego, Apple Wallet almacenará sus tarjetas de crédito y débito, extrayendo los datos cuando autentique Apple Pay para pagar los bienes. En tu iPhone, abre Wallet. En su iPad, vaya a Configuración, Monedero y Apple Pay. Toque Agregar tarjeta de crédito o débito, o el botón Más, en la esquina superior derecha, y presione Continuar. Puede utilizar la cámara de su dispositivo para capturar la información de su tarjeta de crédito, débito o de la tienda. Luego, brinde cualquier información adicional necesaria. Su banco verificará su información. Es posible que deba proporcionar una verificación adicional, lo que puede significar que debe llamar a su banco, o puede recibir un mensaje de texto con un código único que deberá ingresar. El proceso cambia según el banco. Una vez que se verifique su tarjeta, toque Siguiente y luego puede comenzar a usar Apple Pay. ¿Es seguro usar Apple Pay? Apple dijo que no guarda la información de su transacción ni los números de tarjeta en sus servidores, aunque sus compras más recientes se guardan en la aplicación Wallet. Apple Pay, que tiene una infraestructura de backend con token, hace que los pagos con tarjeta sean seguros al crear un número o token que reemplaza los detalles de su tarjeta, más específicamente, crea un número de cuenta de dispositivo para cada una de sus tarjetas. Según Apple, el número de cuenta del dispositivo se asigna, encripta y almacena de forma segura en el elemento seguro, un chip dedicado en iPhone y Apple Watch, y cuando se inicia un pago, el token se pasa al minorista o comerciante, por lo tanto, el minorista o comerciante nunca tiene acceso directo a los datos de su tarjeta. ¿Qué pasa si pierde su iPhone o Watch? Perder su iPhone o Watch es lo suficientemente estresante, pero con Apple Pay, las posibilidades de que eso suceda son mucho más aterradoras. Como cada transacción de Apple Pay debe ser autorizada por su huella digital, rostro o código de acceso, quien encuentre su iPhone no podrá pagar nada a menos que tenga su código de acceso, podrán ver su dirección de facturación y los últimos cuatro dígitos de sus tarjetas almacenadas, pero no más información que esa. Find My se puede utilizar desde otro dispositivo iOS para poner su dispositivo en modo perdido, esto bloqueará todo y evitará que otros accedan a su contenido, incluidos los datos de Apple Pay o Wallet. También puede usar la aplicación Find My para limpiar completamente su iPhone. ¿Te ha gustado esta información? Por favor apoya este video con un me gusta, también te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información valiosa como esta. Gracias. Gracias.